Hola a todos, soy Dani, estoy aquí de nuevo en Isla Minecraft News para traeros las últimas novedades de la nueva versión de Minecraft. Lo primero comentaros que se me ha roto el micrófono que me había comprado hace un par de semanas o así, o sea, me he quedado de piedra esta mañana cuando he ido a grabar y no funcionaba, no detectaba nada. He reiniciado el ordenador, he vuelto a conectar el micrófono y no lo detectaba. He probado en varios ordenadores y en ninguno funcionaba, así que definitivamente se ha roto y acabo de tirar 30 euros a la basura. He estado un rato buscando y he conseguido encontrar un micrófono USB en mi casa del Guitar Hero de hace 4 o 5 años y no sé cómo se escuchará, así que seguramente seguiré con este hasta que pueda comprarme otro. Eso por un lado, quería comentaros también otra cosilla. Ayer subí el tutorial de cómo instalar los mods de la serie de mods que estamos haciendo Hugo y yo en cooperativo, pero lo subí de una forma un poquito rara, sin querer lo subí en privado y después lo puse en público y no a todo el mundo le llegó la notificación de que había subido un vídeo. Así que os lo comento aquí y os dejaré los links por aquí abajo y en la descripción del vídeo. Y nada más, ahora sí, empecemos. Nathan Adams ha comentado en su Twitter que los mapas extraplanos serán aún más personalizables. Parece ser que ahora podremos elegir generar en ellos ores, árboles y estructuras como Strongholds y Dungeons. Como cualquier opción de personalización, esto vendrá perfecto para los creadores de mapas de aventuras. Pasemos a otra cosa, Jeff comentó ayer en su Twitter que estaban intentando solucionar varios bugs de la Reston, pero hace escasos minutos ha subido otro tuit en el que decía que aunque han solucionado muchos de esos bugs, no estarán solucionados en la 1.4, ya que hay muchísimos mecanismos de Reston que usan esos bugs para hacer lo que hacen. Es decir, que si los solucionasen, muchísimos, muchísimos mecanismos de Reston muy complejos dejarían de funcionar. Esto es una suposición mía, pero es bastante probable que en la 1.5 veamos nuevos bloques de Reston que suplan lo que van a quitar cuando solucionen los bugs. Es decir, que si por ejemplo con un bug se puede hacer una puerta lógica, puede que hagan bloques de puertas lógicas para no tener que usar ese tipo de bugs para hacerlas. Pero como ya digo, esto es una suposición mía y ya lo veremos más adelante. Por último comentaros que Jeff dijo ayer en su Twitter que las palancas, puertas, botones y demás objetos activables sólo se podrán activar con el botón derecho del ratón. De esta forma se evitará que activemos sin querer palancas y botones cuando en realidad lo que queríamos era quitarlos, pero sobre todo solucionará el bug que se producía cuando intentábamos romper una puerta de madera y ésta se quedaba abriéndose y cerrándose y no se rompía. Y nada más, eso ha sido todo. Estaré atento a nuevas novedades, como siempre. A medida que he ido grabando este vídeo me he dado cuenta de que el micrófono no funciona nada mal, pero por desgracia tiene una cosa bastante mala y es que es muy sensible a los cambios de distancia. Es decir, que si me alejo, aunque sea un poquito, se escucha muchísimo más flojo y si me acerco, aunque sea nada un centímetro, se escucha muy muy fuerte. Así que por favor perdonad eso, intentaré que no se note y mi prioridad será comprarme un buen micrófono lo antes posible. Por último comentaros que seguramente hoy habrá una nueva snapshot y que por lo tanto habrá otro vídeo esta tarde. Así que estad atentos y nada más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.